Y a propósito del congresista Miguel Polo Polo, quien ha sido objeto de polémica por este acto en contra de las madres de Soacha, víctimas del conflicto armado y quienes hicieron un homenaje en el Congreso de la República por la muerte de sus hijos en medio de los llamados falsos positivos, el representante en un video botó las botas que hacían parte de este homenaje a la basura. Y precisamente para hablar de este tema nos acompaña el senador Iván Cepena. Senador, bienvenido a esta mesa de análisis. Sí, buenas tardes, me complace estar aquí. El congresista aseguró que las madres habían ensuciado la plaza Rafael Núñez haciendo apología a los 6.402 falsos positivos y que con esas botas con las que hicieron el homenaje debían ir donde pertenecen, abro comillas, a la canasta de la basura. ¿Qué opinión le merece este acto del congresista, senador? Yo creo que es un acto criminal, no es un acto simplemente reprochable, moralmente podríamos decir es una afrenta, sino es un acto criminal porque de alguna manera justifica este crimen de lesa humanidad que se cometió durante años en gobiernos que fueron presididos por quien hace parte de la colectividad a la que pertenece este señor, el expresidente Álvaro Uribe. Hay que recordarle a quienes nos están viendo y escuchando, miles de jóvenes fueron deliberadamente privados de la libertad, engañados, desaparecidos. Se les ultrajó, se les sometió incluso a tortura y posteriormente se les asesinó. Algunos fueron enterrados en fosas comunes, otros fueron presentados ante los medios de comunicación como si se tratara de integrantes de grupos armados. En fin, una escabrosa modalidad para que el ejército en el momento de Uribe mostrara que tenía resultados en la guerra contra lo que se llamaba en ese momento la guerra contra el terrorismo. Es decir, esto es un crimen de lesa humanidad y quien intenta ocultarlo, negarlo, borrar los rastros, ofender, ultrajar a las víctimas sobrevivientes de este hecho, pues es un cómplice y de esa manera lo vamos a tratar. Este señor está acostumbrado a hacer estos shows macabros para tener algún tipo de impacto en la opinión porque realmente es un congresista absolutamente mediocre, nunca se le ha escuchado nada interesante en su trayectoria en el Congreso. Y entonces utiliza estos actos para darse alguna publicidad, pero obviamente un acto tan grave no lo vamos a dejar pasar desapercibido y vamos a hacer lo necesario para que ante la justicia este señor tenga que afrontar su responsabilidad. Senador, vamos a hablar un poco en ese discurso que hace el congresista Miguel Polopolo, porque decir en ese mensaje que era un homenaje, decir que van para la basura, es pisar sin duda la memoria de las víctimas que por años han buscado crear memoria para la no repetición. Este incidente dice mucho y hace una radiografía de la situación actual en materia de derechos humanos y respeto a las víctimas que se viven en Colombia. Sin lugar a dudas. Tratar a los seres humanos como basura, incurrir en semejante acto de deshumanización es precisamente legitimar, intentar presentar como una acción plausible el asesinato, la tortura, el ultraje de la dignidad humana. Y por supuesto que ese tipo de conductas que son lamentablemente tan comunes en el país hay que erradicarlas y eso lo vamos a hacer, repito, por las vías que corresponden. En este caso, en las próximas horas o días presentaremos una denuncia penal, la cual tenemos el honor de señalar que va a ser firmada también por las madres de Soacha, precisamente las víctimas de este acto. Y seguramente muchos de mis colegas en el Congreso querrán también suscribir a esta denuncia penal y además vamos a agregar a esa denuncia una acción disciplinaria. El congresista ha incurrido sin lugar a dudas en el delito de discriminación agravada y de hostigamiento agravado y queremos que la Corte Suprema, que es la competente en este caso, pues tome cartas en el asunto. Esa es entonces la noticia. Se va a interponer esas acciones legales y también esas acciones disciplinarias. Quiero ahondar también un poco en el tema y es que el congresista Polo Polo pone en duda la cifra de los 6.402 falsos positivos. Esta cifra, aunque la JEP no ha ratificado, sí la ha mencionado y dice que la JEP, que esa cifra no es concluyente ni definitiva, pero incluso personas involucradas que han comparecido ante la JEP, coroneles en retiro como Luis Fernando Borja, han mencionado que incluso podrían ser más estos falsos positivos. Sin duda. Esa fue una práctica extendida en el país. En muchas brigadas del ejército se perpetró y estuvieron involucrados cientos de miembros de la fuerza pública. Hay que recordar que en ese gobierno se expidieron incluso resoluciones, decretos para estimularla como práctica usual en el ejército de Colombia. O sea que no, no estamos hablando de un crimen menor, de un grupo pequeño de compatriotas que fueron víctimas de este tratamiento, sino que una práctica como es propia de los crímenes de lesa humanidad, masiva y sistemática. Entonces estos intentos a estas alturas, cuando ya ese horror ha sido corroborado judicialmente, borrarlo de nuestra historia es simplemente una acción que además de ser profundamente inmoral, pues también es inútil, porque ya está inscrito a esa realidad en la memoria del país. Senador Cepeda, actos como este reflejan la gran fractura que hay en la sociedad colombiana respecto a la memoria del conflicto y esa promesa que tiene el proceso de paz, de justicia, verdad, reparación y no repetición. ¿Qué van a hacer desde el Congreso de la República para garantizar que los homenajes a las víctimas se respeten y que no se revictimicen precisamente a estas personas que han sido víctimas de la violencia? El país ha venido avanzando en torno a la construcción de la memoria del horror y de la violencia. Cada año, prácticamente como un ritual, el Congreso escucha a las víctimas, existen cada vez más lugares de memoria, existen cada vez más condenas judiciales, cada vez las víctimas tienen una presencia más significativa en el país. Pero, por supuesto que queda mucho por hacer. Y esto se debe tratar como corresponde. En este caso, en particular, ya lo dije desde el punto de vista penal. Y nosotros somos persistentes en eso, hay que decírselo al señor Polo Polo. Lo que ha comenzado es una historia que va a ser larga y en la cual él va a tener que emplearse a fondo. Yo le recomendaría que consiga un buen abogado, si es que no lo tiene, porque lo...